Fui como una petición que yo le hice a Dios y yo le dije, señor, dame algo en lo que yo pueda ser útil con mis manos. Tuvimos un incendio, hubo un corto en el local en la madrugada y se quemó todo. Desde pequeña sí me gustó mucho como toda esta parte artística y explorar como con lo que podemos hacer con las manos y pasé como por muchas etapas, entonces empecé como a hacer cuestiones con pintura, acuarela, a trabajar también como con cosas en madera. Mi papá es muy manual también y muy creativo y él tuvo un tiempo, bueno, actualmente también se dedica a eso, esa es la parte de la madera y yo me le pegaba a él como a mirar cómo desarrollaba los muebles, todo esto y le cogí como ese amor como al hacer con las manos, ¿cierto? Mamá es tejedora, mi mamá teje accesorios para novias. Soy una persona sumamente soñadora, muy visionaria, extremadamente visionaria, creo que es un don que tengo de poder visualizar las cosas muy concretamente antes de que sucedan. Mira que con el macramé, bueno, hay muchas técnicas que son de la parte manual, de tejido, lo que son el crochet, todas estas cosas que te tienen que mantener concentrado, hacen eso mismo, que como tienes que estar ahí pendiente, como en el aquí y en el ahora, entonces hacen como un bloqueo de esas cosas exteriores y hacen que tú te concentres. Entonces nosotros tenemos ahí como un proceso del manejo de la ansiedad, ahí se pueden manejar muchas cosas terapéuticas, en los duelos, las depresiones, entonces es muy recomendado como ese tipo de arte para esos procesos. Y en esos momentos como de relajación que me permite el tejido, se generan también muchas ideas, vienen incluso respuestas a situaciones que estamos pasando y que ahí como en esa tranquilidad del tejido se dan, entonces esa es como mi sensación al momento de tejer. Me gusta mucho irme a la playa, sabes, tengo una cuestión como con la playa muy bonito, como el atardecer, el mar, el sonido y como te hablo desde esa parte de la visualización, entonces me transporto muy fácil. Yo puedo estar aquí tejiendo, pero fácilmente mi mente está tejiendo al frente del mar, debajo de un árbol, entonces es muy bonito como esa parte de podernos transportar con nuestra mente donde queramos estar. El macramé para mí significa propósito, porque fue donde encontré mi propósito de ayudar y realmente es una herramienta, para mí el macramé más que todo es una herramienta muy bonita, me parece algo divino, porque es algo que tú tienes simplemente un paquete de cuerdas, un rollito de cuerdas, y con la transformación de tus manos lograr cosas tan bonitas sin utilizar nada más, o sea, son las cuerdas y yo, no más. No se utiliza máquinas, no se utiliza aguja, no se utiliza nada. Y de poder explorar la creatividad a través de eso me parece hermoso, entonces para mí el macramé es una herramienta para lo que tú la quieras aplicar, para tener un negocio, pues para hacerlo como un negocio rentable, para tener los procesos y manejar estos procesos de ansiedad, de depresión, toda esa parte terapéutica, una herramienta para explorar tu creatividad, o sea, es una herramienta para muchas cosas. Aquí ya en Casa Macramera nosotros tenemos este espacio abierto para enseñar a las personas desde ceros, o también personas que vienen ya con conocimientos y quieren como profundizar en algún proyecto, damos como tal talleres grupales, tenemos clases personalizadas, clases grupales también en semana, clases continuas, entonces hay una oferta como muy grande que se adecua como a la necesidad de cada persona. Tejido que yo disfruté hacer porque esto es un abanico impresionante de cosas, y dentro de todo ahí está lo que es la lencería de hogar, la decoración, la decoración para la mesa, vestuario, accesorios pequeñitos, a mí lo que más me gusta es lo que me genere como retos creativos, entonces digamos los procesos que son como muy repetitivos no me gustan tanto, me gustan más los procesos como más creativos, como bueno, quiero intervenir en esta pared, ¿qué hago? Entonces esos proyectos grandes, me gustan mucho las lámparas, la parte de las lámparas me parece preciosa, yo creo que si de haber tenido como una marca de producto de macramé, creo que me hubiera ido mucho por la parte de las lámparas, como ese enfoque de la iluminación me parece hermosa. Mis poderes como emprendedora son la creatividad y las ganas de querer ayudar a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.